Pues efectivamente, amigos, se acaba de hacer oficial el equipo RB, en sus redes sociales vemos aquí un tuit que acaban de poner ahora mismo, 5.45 de la tarde, hora peninsular española, son las 5.47, el equipo RB acaba de hacer oficial que Daniel Riquiardo no continuará con el equipo. Básicamente, acaban de poner en este tuit, gracias Daniel, y tenemos palabras de Lorán Mekis, dice Lorán Mekis sobre Daniel Riquiardo. Ha traído mucha experiencia y talento al equipo con una actitud fantástica, lo cual nos ha ayudado a todos a desarrollarnos y a tener un gran espíritu de equipo, básicamente. Y dice aquí que todo el mundo en el equipo Bicarb, en el equipo RB, quiere darle las gracias a Daniel por su duro trabajo durante las últimas dos temporadas con nosotros. Ha sido un verdadero gentleman, un verdadero caballero, tanto dentro como fuera de la pista, y nunca sin una sonrisa. Será echado de menos, pero siempre tendrá un lugar especial dentro de la familia Red Bull. Y vemos aquí un montón de comentarios que básicamente no dicen nada bonito, del equipo RB. ¡Guau! Acaba de hacer oficial el equipo RB, como os digo, la salida de Daniel Riquiardo con efecto inmediato. Parece ser que... bueno, parece ser no. No se subirá al Bicarb 01 en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, y obviamente todo apunta a que será Liam Blossom el que se subirá junto a Yuki Sunoda en ese monoplaza. Hay que decir que Liam Blossom el año pasado ya se subió en cinco grandes premios al monoplaza. Como compañero de Yuki Sunoda también, recordaréis que fue por aquella lesión en la muñeca de Daniel Riquiardo, por aquel accidente que tuvo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. Y básicamente Liam Blossom lo hizo increíblemente bien, lo hizo bastante bien. Fue muy pero que muy rápido, prácticamente nada más subirse al monoplaza. Y obviamente, pues en el equipo Red Bull tenían que darle una oportunidad. Y lo que está muy claro es que Daniel Riquiardo no había cumplido con las expectativas en su regreso al equipo. El año pasado parecía que, bueno, también llegando un poco a mitad de temporada y teniendo que hacer ese proceso de adaptación y tal, pues le dieron alguna que otra oportunidad. Pero no terminaba de despuntar, no terminaba de ser el Daniel Riquiardo que había sido en su primera etapa en Red Bull o que había sido en la etapa de Renault, que también lo hizo bastante bien. Pero lo cierto es que después de ese primer año con el equipo RB, o bueno, el año pasado era Alfa Tauri, ahora en esta temporada pues sí que se esperaba de él resultados y no los ha tenido. Y por qué no, me voy a venir aquí a la clasificación del Mundial, que la tenemos a golpe de clic en soymotor.com. Básicamente haciendo aquí Fórmula 1 clasificación mundial y te vienes aquí y podemos ver que Daniel Riquiardo está en la decimocuarta posición con 12 puntos y está a 10 puntos de Yuki Sunoda. Está casi casi con la mitad de puntos de Yuki Sunoda, que también hay que decirlo, Yuki Sunoda aquí tampoco es Michael Schumacher, con lo cual obviamente pues teniendo en cuenta que Yuki Sunoda ni siquiera ganó a Pierre Gasly en sus años de Fórmula 1, el hecho de que llegase Daniel Riquiardo y que no pudiese con Sunoda pues obviamente hace que su paso por el equipo estuviera en entredicho. Se ha dicho muchas veces que la intención de Christian Horner era básicamente poner a Daniel Riquiardo en ese equipo RB para que volviese a ser el Riquiardo de antaño para intentarlo poner de nuevo como compañero de Verstappen en Red Bull. Pero claro, cuando te encuentras con un Riquiardo que no se encuentra y que sigue siendo el Riquiardo de McLaren, pues obviamente apaga y vámonos. Básicamente pues tenemos aquí ese tuit del equipo RB en el que ya dan como oficial que no estará en el próximo Gran Premio de Estados Unidos con el equipo RB. Y ahora le quiero preguntar al chat porque, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que merecía un final así? A mí lo que me da un poco de pena sí que es el final, porque el final ha sido un poquito un final del estilo muy de Red Bull. Muy de, en lugar de hacerle un homenaje en pleno Gran Premio, o sea, no sé, que termine el Gran Premio de Singapur y que se haga oficial en ese momento, que todo el mundo pueda despedirse de la mejor manera posible. Y vale, sí, no era oficial pero era oficioso. O sea, todo el mundo en el equipo básicamente lo recibieron como si fuera una despedida, en las ruedas de prensa se le veía en la cara a Riquiardo que era ambiente de despedida, pero no era oficial. Y teniendo en cuenta que Daniel Riquiardo es una leyenda, un ganador de varios grandes premios, un piloto, que hay que decirlo, que en los años desde 2014 hasta 2017-18, era de los que más espectáculo daba de toda la barrilla, era de los que mejor adelantaba, era un tío que era un showman, tanto dentro como fuera de la pista, siempre con su sonrisa y tal. Y la verdad que a mí me encantaba. Y lo que me da un poco de rabia es eso, que no haya tenido una despedida a su altura, porque ha sido un piloto muy bueno y el hecho de despedirlo con un tuit de un equipo como RB, pues me da un poco de rabia. Y veo por ahí por el chat que dice, nombrarlo piloto del día ya cantaba mucho, dice Cheyenne's Hands. Sí, ya te digo, pero eso lo hace la afición, porque al final la afición es la que vota el piloto del día. Y el hecho de que lo votaran piloto del día, pues todo el mundo se olía esa salida de Daniel Riquiardo del equipo. Y ya lo había dicho mucha gente, bueno, lo había dicho incluso Ralph Schumacher, que Daniel Riquiardo no iba a estar en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, con el RB. Pero ya os digo, a mí me da un poco de rabia por el hecho de haber sido con un tuit, a una leyenda como Riquiardo, como digo, ganador de varios grandes premios, un montón de podios, si no recuerdo mal, 257 grandes premios creo que ha disputado, o 250 y tantos. Y la verdad que, ya os digo, me parece un poco feo, pero obviamente hay que decirlo. Daniel Riquiardo no se ha encontrado a sí mismo en esta segunda etapa en RB, y tenía un pie fuera del equipo desde hace, yo creo que ya bastante tiempo. Después de haber hecho oficial la salida de Daniel Riquiardo del equipo RB, con efecto inmediato, con un solo tuit, con un tuit bastante feo de hecho, que lo tengo por aquí, que básicamente sale su cara ahí con muy poco protagonismo en la imagen, y te ponen aquí unas declaraciones de Lorán Mekis bastante genéricas, de repente te sacan un pedazo de comunicado aquí diciendo que Liam Lawson conducirá para el equipo RB para lo que queda de temporada 2024. Fotito guapa ahí de Liam Lawson, de brazos cruzados, aquí con el casquito aquí de puta madre, y básicamente lo que dicen es que Visa Cash App RB, el equipo RB, puede confirmar hoy que Liam Lawson pilotará para el equipo para lo que queda de la temporada 2024 de Fórmula 1, corriendo junto a Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de las Américas. Liam ha sido un piloto reserva de Red Bull desde 2022, haciendo su debut en un Gran Premio en el año 2022, en Sandburg del año pasado, cuando Daniel estaba en pleno proceso de recuperación. Recordaréis aquel accidente en el Libres 2, si no recuerdo mal, de Daniel Ricciardo, en el Gran Premio de Países Bajos de ese año, y básicamente, como decía, Liam Lawson tuvo que sustituir a Daniel Ricciardo durante cinco grandes premios. Y si no recuerdo mal, Liam Lawson consiguió más puntos que Yuki Tsunoda en ese periodo de tiempo de cinco grandes premios. Y eso te dice un poco el valor de Liam Lawson como piloto, que básicamente le hicieron subirse el coche casi casi sin preparación. Y el tío lo hizo muy, pero que muy bien. Y como decía aquí, bueno, dicen aquí en el comunicado, que su impresionante conducción a lo largo de las cinco carreras que hizo el año pasado, le hicieron puntuar, sumar puntos para el equipo, terminando noveno en el Gran Premio de Singapur. Y aquí dice, bueno, básicamente Lorán Mekis, el jefe del equipo, que todo el mundo en el equipo RB queremos agradecer a Daniel su duro trabajo y tal. Todo esto lo hemos leído antes en el tuit. Y también quiero tomarme esta oportunidad para darle la bienvenida al Liam. Él conoce ya bien el equipo, pilotó para nosotros la temporada pasada y lo hizo muy bien bajo circunstancias difíciles. Así que será una transición natural para él. Es genial ver a jóvenes talentos dentro de la familia de Red Bull dando este paso. Y estamos ansiosos, tenemos ganas de agachar la cabeza y concentrarnos en el resto de la temporada juntos. Como decía antes, básicamente han anunciado de una manera bastante rara, bastante sosa, bastante fea, la salida de Daniel Ricciardo. Justo después del Gran Premio de Singapur, en el que no le dieron la oportunidad de despedirse por todo lo alto, que sí, que aunque todo el mundo ya sabía que era su último Gran Premio, la gente lo votó como piloto del día, en las ruedas de prensa el tío estuvo ahí básicamente con cara de tristeza y todo el mundo preguntándole o todo el mundo dando por hecho que era su último Gran Premio. Pero tío, a mí dame una despedida por todo lo alto y dame también, no sé, haberlo hecho por lo menos después del Gran Premio de Estados Unidos, que era su carrera fetiche prácticamente para Daniel Ricciardo y no en este parón entre Singapur y el Gran Premio de Estados Unidos porque me parece bastante feo. Y fijaos que han terminado de hacerlo feo al sacar un tuit un poco feo, cochambroso, lúgubre, con Ricciardo y sí que te sacan el comunicado de prensa completo con fotito ahí de puta madre de Liam Lawson anunciando su participación con el equipo para el resto de la temporada. Ya os digo, a mí me parece un poco feo y por qué no, como antes hemos ido a esta temporada, a la clasificación del Mundial me voy a venir también a la clasificación del Mundial del año pasado porque lo tenéis aquí a golpe de clic en soymotor.com fijaos que base de datos, te vienes a otra temporada y en 2023 tiene que aparecer Liam Lawson básicamente con dos puntos y si hacéis así, en esta franja de cinco grandes premios sumó dos puntitos en Singapur y si lo comparamos con su Noda, vemos que su Noda 1, 2, 3, 4 y 5 no sumó ningún punto en los cinco grandes premios que compartieron equipo. Es decir, Liam Lawson llegó al equipo Alfa Tauri, el año pasado todavía no se llamaba RB y en solo cinco grandes premios sumó dos puntitos que no sumó su Noda y básicamente se mostró muy, pero que muy fuerte. Entonces, obviamente había que darle una oportunidad y como decía antes, tenían esa cláusula que lo dijo Helmut Marco que básicamente le tenían que confirmar un asiento a lo largo del mes de septiembre como muy tarde si no hubiese quedado libre y estamos a día 26 de septiembre y por fin han confirmado que Liam Lawson será piloto del equipo RB para lo que queda de la temporada 2024. Y ojo, no dicen nada en el comunicado sobre la temporada 2025. Independientemente del gran piloto que es con ocho victorias en Fórmula 1 y a pesar de lo que ha pasado en los últimos tiempos yo creo que se merecía después de tanto tiempo en la órbita de Red Bull un poquito más de cariño, un poquito más. Yo recomiendo, de verdad, los que podáis, escuchéis la entrevista que le hace Cristin GZ cuando acaba la carrera y va al corralito porque es sumamente emocionante. Es muy difícil y es muy bonito también ver a un tío que siempre ha sonreído, que pocas veces le ha borrado la sonrisa, ver como con una pregunta indirecta de Cristin haciendo alusión a esa presunta situación sigue manteniendo la sonrisa y es incapaz de hablar porque se emociona, titubea, arranca, se para, sigue sonriendo, le tiembla la voz. Buah, es un espectáculo. Y da mucha pena, a mí me dio mucha pena, me emocionó mucho porque es un tío que me cae muy bien. Además, me parece que es buena gente, es también una excepción, yo creo, en la Fórmula 1. Yo creo que es un carácter que no es el habitual dentro del mundo de los pilotos de la Fórmula 1 y quizás fue uno de los primeros que se salió un poco del molde. Y no me gustó que se haya dicho adiós de una forma casi invisible. Es probable que Ricciardo no esté en el próximo Gran Premio de Estados Unidos y desaparecerá como, desaparecen las cosas que nunca sabes dónde terminan. Se irá a su rancho de Australia, pero no habrá tenido una despedida como yo creo que se hubiera merecido. Así que me ha parecido un poquito triste. Un poco estilo Red Bull. Un poco estilo Red Bull. ¿Te sobraba esta segunda parte de Ricciardo, Antonio? Que es una pregunta que mucha gente se estaba haciendo ayer. ¿Para qué ha vuelto? ¿Ya había quedado mal la imagen después de irse a McLaren? ¿Ahora lo ha intentado con Red Bull? Y él mismo dijo, no ha salido ese cuento de hadas. Ya, pero la pregunta es ¿por qué volvió Ricciardo? ¿Por qué lo llamaron otra vez? Y yo creo que ahí está la respuesta. Lo llamaron porque querían probar si podían utilizarlo para sustituir a Checo Pérez. Luego viene el accidente, se rompe la mano, bueno, en la historia. Pero querían probarlo. Sí. Lo que pasa es que salió mal. Pero él también puede decir que no me atrevo. Claro, pero te dice, porque no te vas a atrever. Pero si él, también yo creo que él quiere quitarse la mala imagen que había dado en la última época de McLaren. Y de alguna forma yo creo que, a ver, ha tenido altibajos en estas temporadas. Pero yo creo que algo mejor que lo de McLaren ha sido, ¿no? Poco a poco iba aguantándole el tipo a Yuki Sonoda. Pero, ¿cómo vas a desperdiciar esa oportunidad? Te dicen, vente a Toro Rosso, vuelves a subirte a un Fórmula 1. Y dependiendo de cómo lo hagas, es posible que volvamos a subirte al Red Bull para estar con Max Verstappen. Volver a tener un coche rápido, un coche bueno. A ver que sí vas a estar con Verstappen y que te van a destrozar. Pero que al menos puedes estar ahí en la lucha por cosas importantes. Luchar por podios. Luchar por quizá alguna victoria el día que el bicho falle. O sea, es una oferta muy tentadora. Es muy tentadora. Y es muy tentadora, sobre todo, para decir, venga, a ver si lo consigo. Y me quito también esta última fase de imagen triste que he ofrecido en Max Verstappen. No ha salido bien. Lo han cogido, lo han probado, lo han utilizado. Lo han utilizado para Vuelta Rápida. Como casi todas las cosas en Red Bull. Es un Kleenex utilizado a la papelera.